La Biblia en un año Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Leer la Biblia cada día es una necesidad para nuestra alma. Leerla en un año es todo un reto para nuestra vida. Desde Radioluz a las Naciones, como canal cristiano de comunicación que somos, queremos proponerte un gran plan, un plan victorioso. Leer la Biblia todos los días con nosotros durante todo un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. Salmo 24 Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad o puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad o puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. San Mateo 24 Jesús salió del templo, y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es sólo principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán, y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriarán. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Pero hay de las que estén en cinta, y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dice, Mirada, aquí está el Cristo, o Mirada, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dicen, Mirada, está en el desierto, no salgáis. O Mirada, está en los aposentos, no lo creáis. Porque igual que el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. ¡Velad, pues! ¿Por qué no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor? Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no le dejaría entrar en su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, Mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Génesis Capítulo cuarenta y siete Y José vino e hizo saber a Faraón y dijo, Mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán, y he aquí están en la tierra de Gostén. Y de los postreros de sus hermanos tomó cinco varones, y presentó los delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿Cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, Pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón, Por morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que habiten tus siervos en la tierra de Gostén. Entonces Faraón habló a José diciendo, Tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra has habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gostén. Y si entiendes que hay entre ellos, hombres eficaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Y José introdujo a su padre y presentó lo delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob, ¿Cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, Los días de los años de mi peregrinación son ciento treinta años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón, y salióse de delante de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y dioles posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Rameses, como mandó Faraón. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre de pan, hasta la boca del niño. Y no había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto, y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que se halló en la tierra de Egipto, y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Y acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, Danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo, Dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados y se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y sustentó los de pan por todos sus ganados aquel año. Y acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron, No encubriremos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos simiente para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo hizo lo pasar a las ciudades desde el un cabo del término de Egipto hasta el otro cabo. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían su ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo, He aquí os he hoy comprado y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí simiente y sembraréis la tierra. Y será que de los frutos daréis el quinto a Faraón, y las cuatro partes serán vuestras para sembrar las tierras, y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron, La vida nos has dado. Hayemos gracia en ojos de mi Señor, y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por fuero hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto sólo la tierra de los sacerdotes, quien no fue de Faraón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén. Ya posesionaronse en ella, y se aumentaron y multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto diecisiete años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, ciento cuarenta y siete años. Y llegaronse los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo, «Te he hallado ahora gracia en tus ojos, rúegote que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Rúegote que no me entierres en Egipto. Mas cuando durmiere con mis padres, llevarme has de Egipto, y me sepultarás en el sepulcro de ellos». Y él respondió, «Yo haré como tú dices». Y él dijo, «Júramelo». Y él le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Capítulo cuarenta y ocho. Y sucedió después de estas cosas el haberse dicho a José, «He aquí tu padre está enfermo». Y él tomó consigo sus dos hijos, Manastés y Efraín. Y se hizo saber a Jacob diciendo, «He aquí tu hijo José viene a ti». Entonces se esforzó Israel y sentóse sobre la cama. Y dijo a José, «El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y díjome, «He aquí yo te haré crecer, y te multiplicaré y te pondré por estirpe de pueblos. Y daré esta tierra a tu simiente después de ti por heredad perpetua». Y ahora tus dos hijos Efraín y Manastés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, «Míos son, como Rubén y Simeón, serán míos. Y los que después de ellos has engendrado, serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata. Y sepulté la allí en el camino de Efrata que es Bethlehem». Y vio Israel los hijos de José y dijo, «¿Quiénes son estos?». Y respondió José a su padre, «Son mis hijos, que Dios me ha dado aquí». Y él dijo, «Allégalos ahora a mí, y los bendeciré». Y los ojos de Israel estaban tan agravados de la vejez, que no podía ver. Quiso después llegar a él, y él los besó y abrazó. Y dijo Israel a José, «No pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también tu simiente». Entonces José los sacó de entre sus rodillas, e inclinóse a tierra. Y tomó los José a ambos, Efraim a su diestra, a la siniestra de Israel, y Amanases a su izquierda, a la derecha de Israel, e hízoles llegar a él. Entonces Israel extendió su diestra y puso la sobre la cabeza de Efraim, que era el menor, y su siniestra sobre la cabeza de Manastés, colocando así sus manos a Drede, aunque Manastés era el primogénito. Y bendijo a José y dijo, «El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos dos mozos». Y mi nombre se ha llamado en ellos, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multipliquen en gran manera en medio de la tierra. Entonces viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraim, causóle esto disgusto. Y asió la mano de su padre para mudarla de sobre la cabeza de Efraim, a la cabeza de Manastés. Y dijo José a su padre, «No así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu diestra sobre su cabeza». Mas su padre no quiso y dijo, «Lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también acrecentado. Pero su hermano menor será más grande que él, y su simiente será plenitud de gentes». Y bendíjolos aquel día diciendo, «En ti bendecirá Israel diciendo, «Póngate Dios como a Efraim, y como a Manastés». Y puso a Efraim delante de Manastés. Y dijo Israel a José, «He aquí yo muero, mas Dios será con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte sobre tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco». Y yo te he dado a ti una parte sobre tus hermanos,